Eran las primeras horas de este 2023 y ya había quienes comenzaban a cumplir los propósitos que durante las 12 campanadas del Año Nuevo prometieron cumplir. Es la Alameda de Celaya. Son alrededor de las 8 de la mañana del 1 de enero. El lugar luce vacío. Solo se escucha el trinar de las aves que ahí habitan y que marcan con su canto el inicio del día. Pero también estaba Mauricio, un joven que decidió iniciar el 2023 estando en forma y con mejores hábitos de salud. Pues sí, empezar. Empezar bien el año. ¿Cómo lo vas a empezar? Pues saludablemente, haciendo ejercicio, comiendo bien. Nomás estar en forma, mantenerme mi peso ya. O doña Lidia Sierra, que también continuará con su propósito del año pasado y lo reforzará este 2023 con una mejor alimentación. Pues suerte con tantas enfermedades que hay y eso y estar uno en su casa, pues no. Si tiene uno tiempo y ganas, pues viene uno. No, pues bajar otro poquito de peso. ¿Sí? Pues sí, y comer sano, saludable. También estaba Ulises, quien desde las 6 de la mañana salió de su casa para iniciar con su propósito de año nuevo. Debe bajar los 20 kilos que señala Trae de Más. Hay que ponerse el objetivo de empezar con buenos kilómetros. Tengo que bajar 20. Ahí vamos, ahí vamos. Fue así como unos pocos ciudadanos no dejaron pasar los primeros rayos de sol de este 2023 para iniciar con el pie derecho sus propósitos. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez.